Eeeh Eeeh Pasito el día, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de SDPEC3 Y vamos a continuar, estamos en octubre Con temporada ya comenzada y con una temporada que, bueno, no está siendo mala, la verdad No está siendo para nada mala De momento estamos como líderes Bueno, no lo estamos, pero si ganamos este partido, sí, podemos cerrar la primera vuelta Sí, la primera vuelta, digo, los 9 primeros partidos como líderes Y... también vamos a cerrar más cosas, vamos a comenzar la liga Por supuesto, tendremos más partidos internacionales que la selección, ya el último parón Antes de... del parón final, de marzo Y... bueno, pues nada, a seguir preparando al equipo, a seguir preparando también a la selección Y a seguir ganando, tío, a seguir ganando y a seguir luchando por la liga, por la copa Y de momento por eso, de momento por eso, ya la próxima temporada pensaremos en competiciones europeas Pero de momento no Tenemos aquí... el ojeador que nos ha traído aquí jugadores Joder, qué malos son, ¿no? Joder, son muy malos todos, tío, dónde están los jugadores buenos, por favor Mira, este más o menos aquí, 89 de potencial, tenemos el filial lleno Vamos a echar gente del filial, por ejemplo este de 81 Se puede ir al carrés también Lo acabo de subir al primer equipo a ese, vale, perfecto, maravilloso Quería echarlo Quería echarlo Y la he cagado, no lo he echado, sino que lo he subido al equipo Al equipo Pues nada, pues lo subo al equipo y en el equipo se quedará, tío Ya... ya veremos qué hacer con él Estos 80-34 también son muy flojos Los vamos a quitar de aquí Y vamos a ver, aquí tenemos 90, 94 Veis esto sí, esto ya va mejorando, tío Los españoles son los buenos, tío Pero eso es irreal, tío No es porque yo sea español ni nada, tío Es que... es una realidad, ¿vale? Yo no me lo estoy inventando, tío En todos los modos carreras siempre manda uno a España Y siempre el español es el que trae mejores jugadores, tío Es... es la realidad, es la verdad Vale, pues se quedan esos tres ahí, que son bastante buenos, pero da igual Bien, bueno, hemos visto aquí el filial un poco Y vamos a ir al primer partido ya contra el Eibar Primer partido del episodio, como digo Vamos con los titulares, ¿vale? Los suplentes los vamos a dejar para esa eliminatoria de Copa contra el Córdoba Ya veremos más adelante en la Copa, pero de momento Contra el Córdoba Yo creo que los suplentes van sobradísimos Lorca e Eibar Vamos allá, tío Vamos allá por el primer partido del episodio De momento sin goles, ¿qué es esto? ¿Dónde están los goles? Ha salido Martín Pastor Martín Pastor estaba ahí en racha Marca Yuri Marca Yuri, Martín Pastor estaba en racha ahí un poco Por lo menos ha marcado goles esta temporada Cosa que el pasado no hizo Y... Acabamos con un 1-0 Vale... No es un grandísimo resultado Pero es válido, es válido Son tres puntos Que al final es lo que importa Tenemos ya un jugador ahí de 60 de media, eh Cuidado con cuesta, si no me equivoco Ahí está Y el resto, bueno, van subiendo Ya los cederemos Ya los venderemos Ya... Le sacaremos beneficio A estos jugadores En el momento no, son muy malos Son muy, muy malos, la verdad ¿Qué pasa aquí? Me han puesto en el club Raúl Álvarez Raúl Álvarez No sé cuál es tu puesto en el club La verdad, no lo tengo muy claro Lo que sí tengo claro es que ahora contra el Córdoba Juegan los suplentes Y los suplentes Espero que goleen al Córdoba Y espero que nos metan ya Prácticamente en la siguiente ronda Estos son... Dieciséisavos Si no me equivoco Claro, en segunda división Jugamos la ronda 1 Aquí no jugamos esa primera ronda Esa ronda 1 Aquí empezamos directamente En dieciséisavos Y después de esto Yo creo que ya no tenemos copa Hasta enero Que es el mes de la copa Ya no tendríamos copa Hasta octavos, creo, eh Bueno, doblete de William Tocarruncho Doblete también ahora de Andrade 4-0 Estamos ganando al Córdoba Y es lo que buscaba, eh Buscaba esto Carlos EZ hace el quinto Hace la manita Y es lo que buscaba, eh Golear en el partido de ida Para olvidarnos de esta eliminatoria El partido de vuelta Puede incluso Lo jueguen en las reservas ¿Por qué no? Podríamos poner al equipo reserva Para ese partido de vuelta De momento ya estáis viendo aquí la liga Somos líderes Por delante del Barça Del Atlético Y del Madrid Por delante todos, tío Increíble Estamos haciendo Un buen comienzo Estamos teniendo un buen comienzo Jugadores que se quieren ir Esto es lo típico Es lo típico, ya Ya nos hemos acostumbrado De estos jugadores Que se quieren ir Y tenemos ahora partido Contra el Leganés Martín Pastor 86 y media Madre mía 86 y media Para no marcar goles, tío Es increíble Bueno, algún día lo marcará Ya ha marcado dos, eh Ya ha marcado dos En el anterior episodio Está empezando Está empezando a funcionar Pero de momento no termina de romper, eh No termina de romper Ni él ni ninguno de los tres delanteros No, Guardia también hizo un doblete ayer Cuando digo ayer Lo digo en el anterior episodio Hizo un doblete con la selección Pero no termina de romper ninguno, eh Marca Siobas para el Leganés Estamos ahora mismo perdiendo con el Leganés No vamos a empatar No, no, no vamos a empatar ¡Un aplauso! Era merecidísimo, eh Era merecidísimo el aplauso Perdemos contra el Leganés Acabamos de perder contra el Leganés Hemos perdido dos partidos en la temporada Uno contra el Atlético de Madrid Y otro contra el Leganés Y otro contra el Leganés Hemos ganado 0-3 al Madrid en el Bernabéu Pero perdemos contra el Leganés Estamos bien, ¿sabes? Estamos bien, perdemos el liderato, evidentemente No entiendo esta derrota No, es que no se entiende, tío No se entiende Pero es lo que hay Suárez Sube a 58 de media Y a pensar en el siguiente partido El jugar fuera El jugar en casa, tío Ya... Es que quema mucho, tío Quema demasiado Jugamos ahora contra el Granada Y os quería comentar una cosa ¿Queréis que juegue algún partido? Sabéis que yo normalmente Siempre juego un partido de pretemporada, ¿no? La primera temporada, ¿no? Pero a partir de la segunda Siempre juego un partido de pretemporada Esta vez no lo he hecho Por la simple razón De que todos los jugadores son iguales Entonces, creo que no se... Creo que no va a gustar un partido, la verdad Es que no le veo la emoción, tío Son todos los jugadores que están exactamente iguales Misma altura, mismo peso Misma cara Mismo peinado Mismo todo Por eso no he jugado un partido de pretemporada Con este equipo, la verdad Si queréis que lo haga para la tercera temporada Pues dejádmelo en comentarios Pero... Yo no... La verdad es que no... No lo veo mucho En fin Carvajal Está lesionado cuatro meses Y estoy mirando Y el que hay es Sergio Roberto, la verdad No sé dónde está Odriozola Odriozola tiene bastante menos media Así que nada, llevamos a Sergio Roberto y ya está Pero el que va a jugar es Ángel Martín Tiene más media Estamos llegando ya a la situación de que Los jugadores del equipo tienen más media Que los jugadores de la selección Y eso es interesante Bueno, vemos ahí a todos los españoles Que sabéis que sois casi todos Con Perú van Bruno Orellana y Carlos EZ Con Uruguay, Calabresi y Gianluca Con Venezuela, Óscar Parra Y con Argentina, Mario Gagas y Yuri Tenemos bastantes jugadores internacionales Ya lo sabéis Hay algunos que van entrando Saliendo de las convocatorias Yo creo que dependiendo un poco de lo que jueguen Y... Y bueno pues... Pues eso Jugamos contra Granada Creo que es el último partido Antes el parón, efectivamente Parón del que volvemos con un partido frente al Barça Casi nada ¿Quién juega? ¿Quién está lesionado? Está fuera... No, lesionado no Está fuera... Martín Ripoll, si no me equivoco Por... Acumulación de tarjetas Juega el Calabrese Y también juega Óscar Parra Que marca gol Marca el Granada Bien... Podrías haber marcado antes al Leganais Pero... Tampoco... Tampoco nos vamos a quejar ahora de ese partido Marca Nacho El segundo Nacho Ha hecho una primera temporada muy buena Está un poco desaparecido ahora Es que es decir, está un poco desaparecido ahora Y marca dos goles, tío Ángel Martín también marca Que... Que sí que es verdad que estaba desaparecido Y eso lo dijo él mismo, ¿no? Que... Que no estaba marcando, no estaba aportando goles Pues ahí está tu gol Y también ha marcado el Eisson El Eisson, ahí está Ha hecho el quinto 5-0 al Granada Hay que decir que Granada Es otro de los equipos que viene de segunda, ¿no? Al igual que el Córdoba Que al Córdoba le hemos metido 5 Pues se lo metemos ahora a Granada Y poco más Dinamarca está Solo a un punto en la fase de clasificación Llevamos ya... Eh... Dos quintos Llevamos ya dos quintos en la fase de clasificación Y después de este... Este parón Llevaremos tres quintos Que no es poco, ¿eh? No es poco, es más de la mitad Cuando terminemos este parón Este parón en el que nos vamos a enfrentar A Rusia quería haber visto Y la otra puede ser Gales No lo sé, eh No estoy seguro Sí, es Gales Pues sí, Rusia y Gales Son las selecciones a las que nos enfrentamos Vamos a ir a un partido con el equipo suplente Y a otro con el equipo titular Vale, así Rotamos a los jugadores Porque veis que son partidos seguidos Uno el sábado Y otro el martes Eh... Rotamos a los jugadores Y jugáis vosotros, ¿no? Jugáis vosotros, juego yo también Evidentemente Que también soy parte de... De este equipo y de este... De esta selección Y poco más Vamos a poner aquí a... Sergi Roberto Que va a ser el suplente Ángel Martín Ahora que está lesionado Carvajal Va a ser el lateral derecho titular De la selección Cuidado porque esto no es poco, eh No es poco Ángel Martín Oyer Garay ya tuvo... Tuvo el honor de ser titular En la final del mundial Y ahora Ángel Martín va... Va a aprovechar y va a ser el titular Durante los próximos cuatro meses Cuatro meses en los que creo que Solo vamos a jugar en marzo Y los partidos que estamos jugando ahora Tampoco es mucho, ¿no? Pero... Oye, pues eso que se lleva Silva marca gol Y acabo de poner a los titulares ¡Un aplauso! La cagada ahora ha sido mía, ¿vale? Reconozco la cagada Este partido lo iba a jugar a los suplentes Y contra Gales los titulares Pero bueno, cambiamos las tornas Y... Marcanacho Marcanacho saliendo desde el banquillo El segundo gol ahí con la selección Perfecto Pues dos a cero, ganamos a Rusia Y lo malo, tío Me encantaría Me encantaría para FIFA 19 Que incluyesen estadísticas De los jugadores de la selección, tío Me encantaría que incluyesen las estadísticas Y que, por ejemplo, a Sergio Ramos Pues que le cuente los ciento y pico partidos Que hay ahora Y que siga sumando A partir de que empieces el modo carrera, ¿no? Por ejemplo Y con los jugadores que convocan nuevos Ejemplo Con los jugadores que hemos metido de la serie Pues... Que cuente también las estadísticas, ¿no? Y que podamos ver las estadísticas que tienen con la selección Molaría muchísimo Pero ya sabéis cómo es este juego Ya conocéis EA Sports Y no lo van a hacer... Vale, jugamos contra Gales también en casa Pues oye, pues igual no nos sale ni tan mal la jugada, ¿eh? Porque Rusia es una selección más fuerte que Gales Pues ya está, tío Pues parecía que iba a salir mal Ha acabado saliendo bastante bien Paya Ramsey un penalti Y marca Martín Ripoll Ahí está, que se perdió el último partido por sanción Pues llega aquí a la selección Y marca su gol, tío Y marca su gol Eh... Han cambiado a guardia Marca a Martín Ripoll otro gol Pero bueno, ¿qué es este lateral, tío? ¿Qué es este lateral, tío? Nos hemos buscado otro lateral goleador Pero en el otro lado En la izquierda También ha marcado Eduard Godal Y hemos ganado 3-0 a Gales Guardia esta vez no ha aparecido, ¿eh? No ha aparecido Ya tendrá más oportunidades de aparecer con la selección Y de momento con la selección Bien, ¿vale? Hemos ganado los dos partidos el parón Y volvemos al Lorca Volvemos a la Liga Y volvemos a ser primeros, tío Volvemos a ser líderes Y con un partido ahora contra el Barça en el Camp Nou Estamos bien, ¿sabes? Estamos... Estamos perfectos Vale, pues no sé... No sé sinceramente qué... Qué vamos a hacer Qué va a ocurrir en este partido Eh... Uf, partido complicado, ¿eh? Partido complicado este contra el Barça Partido bastante complicado, sí No sé cómo nos va a ir Vale, estáis viendo que estoy estando... Sí, estoy estando a los que son malos Y al resto de momento los estoy dejando Porque no tenemos sitio en el filial para ficharlos Pero sí que me pueden llegar a interesar En el futuro Por eso estoy sacando aquí a los que no sirven Este, por ejemplo, es bastante bueno Quizá fuera de cámara hago cambios en el filial Seguramente, seguramente haga algo Cuando termine el vídeo Vale, pues... Jugamos contra el Barça Eh... Ni qué decir tiene que es uno de los partidos más importantes de la temporada, ¿no? Jugamos... Contra el que parece de momento que va a ser el máximo rival en liga Y jugamos en su campo Si ganamos este partido Hacemos mucho, ¿eh? Hacemos muchísimo Bueno Messi Messi Me ha marcado gol Messi Yuri, no es el momento de fallar penaltis No es el momento, Yuri No es el momento, tío Marca Messi otro gol, tío Marca Messi otro gol El Barça se pone 2-0 El Barça que se pone 2-0 Marca Nacho Marca Nacho, marca Nacho Pero no va a ser suficiente No, no va a ser Marca Nacho el 2-1 Pero perdemos contra el Barça Si Yuri hubiese metido ese penalti Pues igual empatamos Pero... No ha podido ser Perdemos contra el Barça con un doblete de Messi Creo que en casa podemos hacer Cosas importantes contra el Barça, ¿eh? Nos queda un partido en casa La segunda vuelta Y creo que en ese partido Vamos a poder ganar a la Barça, ¿eh? Creo que sí Perdemos contra el Barça, no se puede decir que sea mal... A ver, sí, es un mal resultado, ¿no? Pero no se puede decir que... Que sea injusto o que... O que no hemos... Ha sido bueno... No, no, no... Es que no se puede decir nada malo, tío, del equipo Que es el Barça en su campo Que no se puede pedir más, ¿no? En fin, hemos perdido Y... Sin problemas, tío A seguir pensando en ganar la Liga Estamos a dos puntos, ¿vale? Y nos queda un partido en casa contra el Barça en la segunda vuelta Partido que estoy seguro de que si no ganamos Pues... Vamos a tocar mucho los huevos, ¿eh? Eso seguro Oscar Parra, 87 de media Locura, ¿eh? Locura ya de jugador Oscar Parra Que espero que se la saque en este partido contra el Sporting Que tenemos que ganar, venimos a perder Este partido es para golear, ¿eh? Otro de los equipos que ha subido de segunda Junto al Granada Y junto a nosotros Somos los tres equipos que hemos subido Hemos goleado a Granada Hemos goleado... Hemos goleado también al Córdoba En la Copa del Rey Y hay que golear al Sporting, tío Para irnos... Me iba a decir, para irnos como el sabor de boca, ¿no? Si... Si todavía queda episodio Si todavía queda episodio Oscar Parra Pues mira, lo estaba diciendo, tío Oscar Parra su 87 de media Y estrena su nueva media Con un gol Con un gol de momento Ahí está, marca Nacho ahora en el otro lado En el otro extremo marca el segundo gol Y pueden caer más, tío Esto es un partido para golear, tío Esto... Un 2 a 0 no es goleada, ¿eh? Un 2 a 0 no es goleada Andrade hace el tercero ¿Veis? Ya a diferencia de 3, sí Ya a diferencia de 3, se puede decir que sí No es una goleada a lo Córdoba o a lo Granada, pero... No está mal un 3 a 0, la verdad Juegos contra el Córdoba Partido de vuelta de 16... De 16avos Y... nada, pues... Sin más No... no sé No vamos a hacer mucho tampoco en este partido, ¿no? Es un partido Es un partido para... para... Para nada, la verdad, es un trámite, tío Es un trámite Es un maldito trámite Mánager del mes Ahí tenemos a ese hombre calvo, no soy yo Así que yo no soy el mánager del mes Tenemos un par de mensajes Sancionado Leiso Y William Tocarroncho que le decepciona no estar desde el inicio Pues es una pena, ¿qué quieres que te diga? Vais a jugar ahora desde el inicio, todos ¿Podríamos jugar con las reservas? Es que realmente, tío, tienen poquísima media Es que jugar se la... No nos va a remontar el Córdoba a un 5-0 Pero... Jugar con jugadores de 50 y pico, 40 y pico de media, no me fío Vamos con los suplentes y los reservas, pues ya jugarán, tío Ya tendrán sus oportunidades cuando haya lesiones, sanciones y tal William Tocarroncho marca El primer gol del Córdoba El Córdoba está eliminadísimo, ¿vale? Este partido, como decía antes, es un trámite, pero... Hay que jugarlo Se lesiona cada vez, espero que sea leve Espero que sea leve Oye, si no es leve, pues Raúl Álvarez, el defensa reserva Jugará de lateral en el tiempo que esté lesionado Va a haber más goles, va a haber algo más Sí, William Tocarroncho que vuelva a marcar, oye, está haciéndolo bien, eh Creo que ha hecho un doble en el partido de ida, ha hecho otro doblete ahora Debería ser el máximo goleador de la Copa, eh, con esos cuatro goles No lo sé, pero seguramente lo sea Al igual que es Pichichi de la Liga, Nacho y Óscar Parra Los dos están como Pichichis ahí, compartidos con Cristiano, Messi, Sanabria y Boateng Joder, seis jugadores con la misma cantidad de goles, eh Increíble, increíble Seis semanas de lesión para Calabrese Pues estamos bien, ¿sabes? No, no, no estamos bien, ¿vale? No estamos bien Y recuperamos al liderato, el Barça ha vuelto a dejarse puntos, eh Oye, el Barça se deja muchísimos puntos, ¿no? El Barça se está dejando muchísimos puntos, y eso es mejor para nosotros, eh Yo no me voy a quejar de eso Bueno, me reía antes el Leganés El Leganés está en puestos Champions Y van trece partidos, eh, que no es poco No es para nada poco El Barça ha ganado el Atlético también Y nosotros jugamos contra el Levante Y si ganamos, pues nos colocaremos Líderes de nuevo, vamos allá, vamos a por la victoria Y a por el liderato de nuevo, a recuperar ese liderato que acabamos de perder Porque han jugado antes, no por otra cosa Vamos, eh, vamos allá contra el Levante, tío Hay que ganar el partido Boateng es el Pichichi, eh Ahora mismo con partido Pero el que marca es Igbom Boateng es el Pichichi, pero marca Igbom Empata Guardia, oye, Guardia, tío Está marcando goles, ¿qué es esto? Gol de García, creo que es Amu García No sé quién es ese García Pero ¿por qué me marca el Levante dos goles, tío? Me estás vacilando, marca Yuri el 2-2 Y... y... Y Oscar para el 3-3, el 2-3, ¿o qué? No, pues nadie hace el 2-3 Y me empata el Levante Y me empata el Levante Y perdemos el liderato, ahora sí Oficial, 100% Perdemos el liderato Decía que el Barça se dejaba a punto Pues nosotros también, tío Nosotros también Empatamos con el Levante Que nos ha metido dos goles Qué guay Qué maravilla Asombroso Subemos, si hay cuesta de media Vale Correcto Correcto a estos jugadores Pues bueno, le sacaremos beneficio Como decía, ¿no? El entrenamiento es gratuito Y... Teniendo ya a todos los jugadores del equipo Con 80 de media Pues entrenar a los jugadores del filial Para venderlos después más caro Es... Una buena estrategia Aunque ahora mismo no nos hace falta el dinero Porque no hay que renovar a muchos jugadores, creo De hecho, no sé si renovo ya a todos los jugadores, tío Creo que sí, ¿eh? Creo que ya todos los jugadores están renovados Y como mínimo tienen 3 años de contrato Contando este Pero... Seguramente la próxima temporada Sí que hay que renovar a muchos jugadores Y... Tendremos un buen presupuesto Es evidente Pero cuanto más tengamos Mejor Por si acaso Tenemos ahora el partido contra el Málaga En casa El Barça ha perdido ¿Qué le pasa al Barça, tío? Ah, joder Bueno, ha perdido contra el Madrid Pero... También se han dejado puntos en otros partidos Que no han sido contra el Madrid No vamos al día con lo de los jóvenes Y no vamos al día con... Mantener una racha de 5 partidos consecutivos en casa Con al menos un 85% de asistencia Mira, si estamos primeros en la Liga Española En Primera División Y la gente no viene a vernos al estadio ¿Qué culpa tengo yo, tío? ¿Será culpa mía, no? ¿Será culpa mía que la gente no venga a vernos Cuando estamos primeros en la Liga Española? Bueno, tela, chaval Si me echarán la culpa a mí y todo, tío Increíble Vamos contra el Málaga Me parece de verdad increíble, eh Por cierto, más de 20 minutos de vídeo Lo vamos a dejar ya con este partido, ¿vale? Lorca-Málaga Y después este... Marca Recio de penalti ¿Pero qué me estás contando? Marca... Me espata a Óscar Parra Menos mal, ¿no? Porque... No entiendo ese gol de Recio Marca otro gol Óscar Parra Y... Y venga, un tercero ya para rematar ya Para rematar quedaría bien, eh Un tercer gol Mira, pues Ángel Martín ha sido No ha sido Óscar Parra, pero bueno Jan M se ha lesionado Marca... Eh... Alejandro Vázquez Estamos 4-1 Y 4-1 4-1 4-1 nos vamos a quedar Perfecto Buena victoria frente al Málaga Y con la derrota del Barça Dependemos del Atlético para ser líderes, creo Pues sí, efectivamente Dependemos del Atlético Y el Atlético ha ganado su partido Y no nos quedamos como líderes Se nos queda un partido solo Antes de llegar al parón invernal Y además podemos ver ya, seguro, 100% Nuestro rival en octavos Que es... Hostia, es el Sevilla, tío Ya me podría haber tratado uno más flojo, ¿no? Vaya Vamos a tener 3 partidos contra el Sevilla Casi seguidos Muy bien Muy bien, pues el Sevilla por la vuelta afuera Muy bien Muy bien, qué suerte Sí, qué suerte Seguro que hay algún equipo de segunda todavía Vamos a verlo Seguro que hay algún equipo de segunda Uy, eh Iba a decir el Granada No, el Granada es de primera Y el Sporting también es de primera Pero... Son casi de segunda, eh El Granada y el Sporting Nos podría haber tocado uno de los dos Bueno, eh... No hemos tenido suerte con el sorteo Nos ha tocado el Sevilla Que es un buen equipo Pero no hay problemas, tío No hay problemas, eh... Si queremos ganar la copa Nos tienen que tocar los equipos gordos Y el Sevilla es uno de ellos Nada más, vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós